Y en este video de la bitácora de Juanjo, vamos a conocer lo último de la información en relación al bicampeón del fútbol peruano, Alianza Lima. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta, cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe. Y vamos con la noticia más picante del día. Hoy en la mañana, la Fiscalía de la Nación junto con la Policía se hicieron presentes en la Videna. La razón, el impresentable de Agustín Lozano y su directorio no enviaron en el plazo previsto la documentación solicitada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal, extorsión y coacción en agravio de los clubes de primera división. Según la República, la Fiscalía ingresó a la sede de la FPF para incautar documentos que Lozano no presentó en febrero. Recordemos que el Ministerio Público emitió un comunicado señalando que esta presunta organización criminal usó a la federación para repartir a clubes de primera, segunda y departamentales diferentes montos de dinero para que cancelen sus obligaciones y deudas. Y si bien no se ha detenido a nadie, las autoridades deportivas, entre muchos pares de comillas, permanecen en el predio el tiempo necesario para que la Fiscalía reúna toda la documentación solicitada. Y hay algo más. El periodista de ovación, Luis Enrique Negrini, informó que Lozano quiere cambiar los estatutos de la FPF este viernes. Busca decretar wall cover o hacer que se paguen multas de hasta 50 UITs a aquellos equipos que no permitan el ingreso de las cámaras de 11-90. Es decir, seguir coaccionando a quienes no se alinean a una liga para algunos, entre ellos el equipo del pueblo. Y vuelvo a preguntar, ¿hay gente de Cristal, La Vocal y anti-aliancistas que tienen la conciencia de apoyar esta cochinada? Sabemos que se mueren de ganas de que su papi Lozano decrete el segundo wall cover alianza. Quieren vernos en segunda, pero es más probable que Agustín termine bien lejos de la videna. ¿Y qué pasará al final de todo esto? Según Negrini, en 7 días se conocería la decisión del fiscal, así que solo el tiempo lo dirá. Por supuesto, esperamos que este sea el inicio del fin para Tin y sus comechados. Porque en este canal estamos convencidos de que tarde o temprano van a caer. Y también estaremos al tanto del antojadizo cambio de los estatutos que intentará imponer el presidente de la FPF este viernes 3 de marzo. Y te pregunto, ¿qué crees que termine pasando en esta investigación que tiene Lozano y su directorio? Te leo en comentarios. Y Gerson Cuba de Ovación informó que el equipo femenino de Alianza Lima tendrá un amistoso con el hermano Colo Colo como parte de su preparación para el inicio de la Liga 1 femenina 20-23, que aún no tiene fecha de inicio. El partido se jugará en el Templo de Matute y el día está por confirmarse. Sin embargo, el periodista dio a conocer que las opciones están entre el 15 a 20 de marzo. Y finalmente, Gerson Cuba dio a conocer que el viaje de Alianza a Cajamarca será el sábado por la tarde. Recordemos que nos mediremos ante UTC este domingo en el Héroes de San Ramón desde las 3 y 30 de la tarde por la fecha 7 de la Liga 1. Previo a ello, el equipo del pueblo tendrá un entrenamiento más en Matute y también tendrán el almuerzo correspondiente. ¿Y qué podemos decir de este partido? Que será un duelo muy disputado entre dos cuadros que querrán seguir escalando en la tabla de posiciones. Igual daremos más detalles del compromiso cuando subamos la previa de este infartante cotejo este sábado 4 de marzo. ¿Y tú qué opinas de cada una de las noticias emitidas en este informe? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y a pesar de todo, ¡Arriba Alianza! ¡Hasta la victoria!